Quiero saludar al técnico del avión de Lamia, Erwin Tumiri, quien afortunadamente sobrevivió al impacto. Don Erwin, gracias por atendernos. Es usted muy amable, muy buenos días. ¿Cómo ha seguido? Bueno, pues hola, ¿cómo están? A toda la gente de Colombia, plenamente saludarles. Es un honor de noche y mañana, igual. Bueno, pues yo estoy aquí, todo bien, todo tranquilo. Y ya en Cochabamba, Bolivia, no tranquilo ya con mi mamá y nada, pues agradecerles nuevamente a toda la gente de Colombia por todo lo que han hecho por mí. Don Erwin, fue muy emocionante todo lo que pasó en Colombia y los sentimos a ustedes como colombianos y así los despedimos. En el caso suyo, usted tiene la fortuna de estar vivo. Pero quisiera que me contara cómo fue el recibimiento en Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia? En Bolivia, uy, me recibieron re, re bien. Primeramente quería verle, yo con mi mamita y la vi, sí, lloraba bastante. Ya, pero ya ya estamos tranquilos, ya aquí con... No aquí, bueno, recibiendo atención, digo, médica y todo eso. Yo creo que ya mañana me van a dar la lealtad y luego ir a mi casa. Sí, don Erwin, sin duda los sobrevivientes son un ejemplo de lo que algunos llaman milagro. Y en el caso suyo, que prácticamente pudo salir en las mejores condiciones posibles, no deja de sorprender todos los días, por fortuna. Usted creo que le decía a las personas que lo rescataron y después a los médicos que usted lo que hizo fue hacer el procedimiento habitual que se pide en los aviones cuando hay una emergencia. ¿Usted nos puede contar un poco eso? Yo, como había dicho yo, en ningún momento, en ningún momento habíamos hecho ese procedimiento porque estuvimos ya listos para aterrizar. Todos ya estaban abrochados sus cinturones, listos para aterrizar y a eso ya había comunicado el tripulante. Entonces nosotros decimos que estuvimos descendiendo ya directamente para aterrizar. Y yo al menos me imaginé que estuvimos descendiendo para que tierra nomás. Sí, quería preguntarle cómo fueron esos minutos antes del siniestro. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fueron esos minutos? ¿Cómo se vivió dentro del avión antes justo de...? Como les decía, esos minutos antes solo era apagón de luz y la vibración del avión. Y nosotros pensábamos que estuvimos aterrizando normal, que estuvimos haciendo un descenso normal y todo eso. En ningún momento pensábamos que se iba a pasar o que iba a pasar. Solo sí estuvimos un poquito nerviosos por las luces de emergencia. Se prendieron así las luces de emergencia, pero después se volvieron a apagar y empezó a vibrar el avión y ya directamente empezó el impacto. Y yo no me acuerdo más de eso. Don Erwin, antes del despegue desde el aeropuerto de Biru Biru, ¿cumplió usted alguna tarea en el chequeo de las condiciones del aparato previo al despegue? ¿Estaba usted al tanto, al 100% de las condiciones en las que se realizaba ese vuelo? Sí, nosotros somos de una compañía que hacemos mantenimiento y damos servicio a aeronaves. Entre unas estaba Lamia y a quien dábamos nuestro servicio. Entonces nosotros, yo al menos que estuve designado para volar ese vuelo con Lamia, estaba todo bien. No había ningún problema, ningún fallo, nada. No se encontraron. Yo fui el que estaba combustible todo lleno, todo azul y todo eso. Señor técnico, el piloto que lamentablemente falleció, ¿no consideró la posibilidad de reabastecer combustible en Bogotá? A mí no me dijo ningún, como les digo, los de Lamia tienen su propio gerente, tienen su propio despachador, tienen su propio ingeniero y todo eso. Entonces yo me baso con el ingeniero de vuelo normal y con el despachador corriendo con los dos. Yo hice carga de combustible y empiezo a pasturar hasta cobija. Entonces yo, al momento de partir, ellos ya me dijeron otra cosa. Me dijeron que no, que vamos a ir ahora directo hasta Medellín. Entonces yo dije, pucha, ya, ni modo. Entonces yo me reporté y les dije a los de mi empresa que estuvieran ya directamente desviruidos, directo hasta Medellín. Oiga, ¿le sorprendió que el piloto decidiera volar directamente hasta Medellín, conociendo usted como conoce la autonomía del avión y la distancia que había hasta Medellín? Como le digo, el despachador de vuelo es el descargado de esto, tiene que, él es el que me dice, con quien yo coordino también, es con el despachador y el ingeniero de vuelo, el ingeniero de Lamia. Le preguntaba si le sorprendió a usted, o sea... Sí, al partir de acá, de Virguido hacia Colombia, aquí, ahí ya un poquito me sorprendí yo, porque las veces que conmigo volábamos siempre era a cobija, le cobija recién hasta Rionero. Y de ahí, en la vuelta, igual, los veces que volábamos, le damos a cobija, le cobija, hasta Cochabano. Sí, entiendo que cobija, que era ese paso, no tenía operación nocturna y que por eso no se podía hacer esa parada, pero algo que dice usted al comienzo, que usted estuvo en el abastecimiento de combustible para la nave, ¿iba a full? Sí, todo iba a full, todo lo hice a cargar, casi como me había dicho el ingeniero de Lamia. La situación de la compañía, usted dice, depende del despachador, ¿usted nos podría explicar cuáles son las funciones entonces suyas? El técnico, ¿qué responsabilidad tiene sobre el avión? El técnico, yo ya tenía responsabilidad del pre-flight, chequear el combustible, chequear que las ruedas, que toda la aeronave sea aeronavegable, que en el momento de partir y hacer, tengo una lista donde justamente se coordina con lo que es Lamia, y claro, en base a su manual de mantenimiento de la aeronave también, entonces ya, en base a su coordinación, y aquí también nosotros trabajamos con un ingeniero de mantenimiento que es en Cochabambán, nuestros oficinas y todo eso, que es vacanza. Entonces, como ya le he dicho, damos servicio a aeronaves y todo eso, entre eso estaba dando, y siempre ellos ya como, desde la cabeza ya viene su decisión, ¿no? De cuánto de combustible tiene que tener para ir a tal lugar, a veces cambian de ruta, a veces no cambian de ruta, y ahí es día de día, pero mi función de mí es que la aeronave sea aeronavegable, que cumpla, ¿no? Con el éxito de estar en vuelo. Pero, Erwin, lo primero que usted dice es que su responsabilidad es la gasolina, y que ese hace parte de su trabajo. Usted en algún momento le dijo al piloto, óigame, capitán, esta gasolina es demasiado justa, y si llegamos a tener alguna emergencia, algún mal tiempo, si tenemos... Por eso yo mismo te dije que yo ya había dicho ya al ingeniero, que es de Lamia, estoy haciendo facturas para cobijales, y ahora, y él me dijo, bueno, ya está bien, hazlo para cobijales, nomás, ahí vamos a, ahí yo que se va a enfrentar, o algo así me dijo. Y le dije, ya está bien, hazlo para cobijales, entonces, ya, ya, entonces, él me dijo, no, hazlo para cobijales, nomás, para lo facturar, me dijo, ya, ya, pues, ya, entonces, ya, de yacimientos, como le llamamos acá al cargador, el combustible, entonces, le dije que me lo haga, esta factura. Don Erwin, esta es la primera vez que usted tiene un cuestionamiento sobre el tema de la gasolina, o ya en otras ocasiones usted le había dicho al ingeniero o al capitán, óigame, atención, que esta gasolina puede no alcanzar. Yo creo que como ingeniero de aeronautismo también he sido, yo pienso que tenían personales o capacitados, ¿no?, para eso también, por eso coordinaba yo con él, porque generalmente nosotros coordinamos, como te dije, con el despachador y con el ingeniero de vuelo. Con cuánto de combustible, con cuánto de autonomía tiene que ir, con cuánto de peso y balance tiene que ser, eso ya, como te digo, con el despachador, que es coordinado, y ahora, y ellos coordinan con el piloto, así, es como una jerarquía. Don Erwin, ¿habían realizado alguna vez un vuelo así de largo con esa cantidad de combustible? Al menos conmigo, no. La vez que fuimos igual hasta Venezuela, nos venimos de Venezuela hasta Covija, de Covija cargábamos, y luego vine directo a escuchar. Don Erwin, ¿en qué punto del vuelo el piloto toma conciencia de que no va a llegar a destino con la gasolina que tienen? ¿O eso fue únicamente en los últimos minutos del vuelo que ya se cae en cuenta de que no le va a alcanzar? No, la verdad, como le dije, yo creo que ya hay gente capturada de la aerolínea, la mía, aunque ya sabía, o no, la mía, que sabía, no sé, porque, como le digo, mi función solamente era hacer caso, solamente al despachador y al ingeniero, y a ver que el aeronave sea aeronavegable, ¿no? Bueno, ya yo, y yo supuse tal vez que ellos iban a, es que no nos comunican tampoco contra mí, al menos no me decían nada tampoco, a veces cambiaban de ruta, a veces no, no sé, por eso yo más me enfocaba a mis funciones, nomás lo que tenía que hacer allá. Mire, no me quedó claro de una respuesta anterior si para usted los pasajeros fueron conscientes de la emergencia, ¿se dieron cuenta que estaban en una emergencia, emergencia, con lo que significa esa palabra, o creyeron que iban a aterrizar en condiciones complicadas, pero por aterrizar? Sí, todo esto pasó tan rápido como, te digo, las luces se encendieron, las luces de emergencia se encendieron un rato, luego se apagaron, solo hace un rato, un momento, un minuto y eso, luego se apagaron y ya, como todavía estaban abrochados sus cinturones listos para aterrizar, entonces, nadie estaba de pie, todos estaban sentados, abrochados, listos para descenso y a aterrizar, y ya, de golpe, se apagó las luces y se encendieron las luces de emergencia y se fue un rato, no malo, se apagó todas las luces y ya, en cuestión de segundos, no nos ya sentimos el impacto. Don Erwin, volviendo a lo que usted nos decía hace unos minutos, dice que usted advirtió de palabra al comandante del vuelo sobre la necesidad de hacer reabastecimiento en cobija. ¿Eso, en algún punto, queda estipulado en el plan de vuelo? ¿Está por escrito eso o es su palabra contra la del piloto en cuanto a este punto importante? Como lo había dicho, el despachador de vuelo es el encargado de hacer el plan de vuelo y el que hace ese balance con Juan, todo eso, es el despachador de vuelo, es el que hace eso. Yo, esa cuestión no es mis funciones, digamos. Respecto al trabajo que usted realizaba en tierra, usted nos habla de lo que tiene que hablar con el despachador de vuelo, etcétera, pero puntualmente sobre este avión de Lamia, ¿en algún momento se cuestionó la posibilidad de pronto utilizar otra aeronave? ¿Se pensó tal vez en viajar en un avión con mayor capacidad o era el único disponible de la aerolínea? Don Erwin, ¿usted dónde se encontraba exactamente en qué posición y qué mecanismo de defensa utilizó ante el inminente impacto? Sí, ahorita los de Argentina igual me están hablando y quería conversar también con ellos. Sí, le preguntaba en qué parte del avión estaba usted cuando el impacto. Allá, estuve en la parte de atrás. Sí, es decir que el técnico no vuela en la cabina. Normalmente debería de haber volado ahí también, pero como te digo, los que estaban ahí los mandamás, como al decir, son los gerentes y todo eso. Ya ven, porque igual estaba Ishi, ¿no? Ishi, la que igual estaba acompañando, ella era como, ella había ido como un ambientamiento, algo así. Sí, pero lo que, como debería hacer es que un técnico debería ir ahí, piloto, copiloto y el técnico. Pero no puede ir tampoco, creo que, tal vez por el orgullo, yo tal vez no, no sé muy bien, tampoco nos permitían, digamos, estar ahí. Solo que si había alguna falla, una luz de advertencia, recién nos llamaba que venga el técnico a la cabina. Erwin, le quería preguntar sobre ese plan de vuelo, ese plan de vuelo que debe de firmar y aprobar la DGAC. ¿Ellos tampoco se dieron cuenta del tema de la gasolina, que posiblemente no alcanzaba a llegar hasta Medellín? Como le digo, esa parte yo, a poquito, yo desconozco ni siquiera muy bien. El despachador de vuelo es el que encarga de eso. A poquito no te podría decir si fue así o no fue así, o no, pues, mando vuelos aquí. No sé, yo, a mí, yo solamente compro mis funciones, como es, de traer el lío de combustible, con cuánto me hice, encargo de esa cantidad, hago las operaciones y todo eso. Erwin, ahora que usted nos dice que estaba sentado en la parte trasera del avión, existe una creencia, y es que cuando se presenta un accidente, si uno está sentado en la parte de atrás, existen mayores posibilidades de sobrevivir. Yo quisiera saber si de pronto eso, sumado a alguna rutina, no sé qué haya hecho usted exactamente en el momento en el que ya caen en cuenta de que van a colisionar, le salvó la vida. ¿Usted qué hizo cuando ya ve que se apagan las luces? ¿Qué posición asumió? ¿Qué fue lo que, su reacción inmediata, que puede haber sido crucial para que usted esté hablando con nosotros? No, pues es que solamente, como le decía, creíamos que era un descenso normal y todo eso. En ningún momento he hecho eso, de exposiciones de tales, como dice, no, sin ningún momento he hecho eso. O sea, lo, me imaginé que por fin de su delito para notarnos, porque es donde yo me apunto y teníamos ver, la cosa que se observa ya en Colombia, estaba ahí, con cuánto de combustible he salido, con cuánto, en qué minutos he partido, en qué hora he partido, todo eso, y eso me dice para no darme en qué tiempo voy a materializar todo eso. Entonces no me he percatado sobre lo que, ni siquiera sabía que íbamos a impactar así. Pero, señor técnico, hay algo que no le entiendo, que los mandamás iban en la cabina. En la cabina no puede ir sino el piloto, el copiloto y el técnico. Usted dice, yo me fui para atrás. Sí, pero ¿quién más iba en la cabina? Sí, sí iba. Sí, sí, era la piloto igual que iba de ambientamiento, mamá, algo así, lo entendí. Por eso, no, 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 muy involucrado con su política de la mía, no, 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 no. Yo, como te digo, hago yo mi trabajo, no más allá de, como técnico, a vos, son mis funciones y las que tenemos que hacer, no más, las puntas. Pero, qué pena que le insiste en la pregunta. ¿Quiénes iban en la cabina del avión? Iba el piloto, Miki, Goitia, copiloto y Sisi. ¿Quién es Sisi? Sisi es la chica que fue de, igual es piloto, pero fue de instrucción, algo así, pues, con ellos. Es que no estoy muy seguro, ellos ya manejan esta política o algo así, nosotros, como te digo, no estamos muy involucrados con los datos que hacen ahí. Sí. Edwin, ¿el aeropuerto de Cobija tiene operación nocturna? No, no tiene operación nocturna. O sea que Cobija no habría podido ser opción. No, pero como te digo, ellos me dijeron para Cobija, yo sabía que no había operación nocturna, y no sé, pues, ellos, no sé por qué me hicieron también poner para Cobija, y yo hice para curar para Cobija. Ya, pues, seguramente que, yo pensé que íbamos a ir tal vez a Bogotá a recargar el combustible, y luego deciden ir hasta Medellín. Don Erwin, sin Cobija como posibilidad, con una carga máxima de combustible, como usted nos ha dicho, ¿el piloto y usted no hablaron de que estaban volando al límite de sus posibilidades? No, no me dijo nada, el piloto, como te digo, con él no nos comunicamos mucho, lo que es técnico y piloto, no nos comunicamos mucho. Bueno, con él, al menos, yo no me dijo nada, no sabía tampoco nada de lo que estaba pasando ahí, en la cabeza. Ahora que usted está de regreso a Bolivia, o mientras estuvo en Convalescencia aquí en Colombia, ¿habló con alguno de los dueños del AMIA? ¿Tuvo la posibilidad de conversar con alguien de la aerolínea? Acá en Bolivia no, no sé dónde estarán, ni siquiera se asomaron, esta vez estuve también aquí llegando, no, nada. ¿Y cuando estaba en Colombia, cuando estaba aquí en Colombia, lo llamaron, se comunicaron con usted? Ahí sí, en Colombia sí, vino el capitán Rocha, vino y me dijo, ¿cómo está? Bueno, ellos sí vinieron a visitarme allá nomás, pero ya después no lo he visto. Esta es la última pregunta, señor técnico Erwin. Bueno, usted pues hace su trabajo, usted ya nos explicó cuál era su función, y usted no puede responder ni por los despachadores, ni por la decisión del piloto. Pero, se ha dicho algo que preocupa mucho, y que hacia el futuro, pues, muchas personas piensan se debe revisar. A usted le parece que resulta, de alguna manera, inconveniente que el que toma la decisión, en este caso, el piloto del avión, sea socio de la compañía, y le pase por su mente que un pequeño ahorro no puede significar una tragedia? Yo creo que en esa parte, yo digo, ¿no?, que, primeramente, un piloto, un líder, que debería coordinar con toda la tripulación, quién se tiene que hacer, dónde se tiene que hacer, y ya hacer el cargo, ¿no?, a cada tripulante cuál es su función. Y a mí, si por mí fuera, o me hubiera dicho, yo hubiera dicho, no, tenemos que ir a tal lugar, y tenemos que revertir el combustible. Pero, como no nos comunicó, siempre se pasaron las pelotitas, de que él, no, de que el otro, de que, en fin, así, por ese mismo motivo, es que nosotros y yo, como técnico, dije, no, no, para qué, ya voy a estar molestando ahí, nada. Y, porque ellos ya, ya tienen su propio político, pues, no habían coordinado solamente con Ángel, que es mi ingeniero, y Alex, que es el despachador. Con ellos dos, nomás es el que he coordinado yo. Y ellos son que, eh, hablaban ya con el capitán, y todo eso. Pero, Erwin, usted ve lo que me está confirmando, es que si la decisión hubiera sido suya, usted no habría hecho ese vuelo en esas condiciones. Sí, yo no hubiera permitido, digamos, que el vuelo, si es que no hubieran hecho directo. Técnico, Erwin, gracias por estar con nosotros, y, bueno, lamentando mucho lo que pasó con todos los pasajeros, con sus compañeros, y, de alguna manera, pues, celebrar el milagro de su vida. Ha sido muy amable. Sí, nada, muchas gracias, señoras y señores, a toda la gente colombiana, un abrazo, suerte, y Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues, creo que el...